Música Conocer aspectos clínicos que nosotros podamos ver en nuestros pacientes, sino también como nosotros podamos comunicarlos, ¿no? Y que herramientas podemos utilizar para comunicarlos y para analizarlas mejor. Hoy en día contamos con cámaras digitales, video y muchos otros aspectos y el mundo ha cambiado y no era como antes que para analizarla, hacer un análisis estético, el paciente se tenía que pegar una pared y mirarlo a vista de ojo. Así también uno debe tener una clínica con las condiciones adecuadas para poder hacer un correcto análisis, una correcta iluminación, de una manera que sea ergonómica y de una manera que podamos, además de comunicarle al paciente, también compartir con nuestros colegas en interespecialidades a un estilo de mesa redonda, ¿no? Y que también nuestro técnico tenga la oportunidad de tener esas herramientas modernas, como son las computadoras, como son las cámaras, para poder también tener una correcta comunicación. ¿Y de quiénes aprendimos? ¿De quiénes aprendimos a sinterizar todos estos conceptos? Porque esto no estuvo inventado, acá nadie inventó la pólvora, esto ya se viene conversando desde muchísimos, muchísimos años el tema de análisis estético. Y tengo la gracia de haber aprendido de estos maestros, no solamente conociéndolos personalmente, sino también habiendo leído sus artículos y libros, y les estaré siempre agradecido. Y tal como les dije, dentistas y técnicos modernos cuentan hoy en día con herramientas digitales, que son las cámaras y también video grabadoras, que a su vez este tipo de herramientas digitales deben ser transferidas a presentaciones de PowerPoint o a Keynote, que es en el caso del PowerPoint para las computadoras Mac, que al mismo tiempo deberían ser trasladados con mucha facilidad por el ciberespacio, para que tanto el equipo de trabajo como el técnico dental y los colegas de las otras especialidades puedan recibir la información y estar bien enterados de qué aspectos del análisis que nosotros estamos realizando están resaltando para que les sea a ellos de mucha utilidad. Y en esta diapositiva podemos claramente esquematizar que gracias a un correcto análisis estético podemos ver que el incremento de un lado del planeamiento que hemos realizado en esta paciente de la boca debemos incrementar más porcelana a un lado, en otro lado incrementar menos y tal vez pensar un poquito más en cirugía. Y todo esto con medidas que están correctamente calibradas y que son totalmente transferibles a los modelos de trabajo o a guías quirúrgicas a través del mock-up y que luego también a través del mock-up puede aceptarse la previsualización que nosotros estamos trabajando con nuestro paciente. Y bueno, todos sabemos que en nuestra sociedad todos son diferentes tenemos personas con diferentes edades, razas, sexo, ¿no? Pero sinceramente, ¿acaso una impresión de diagnóstico nos expresa estas personalidades, edades, sexo, raza, rasgos faciales o asimetrías? Pues yo creo que no. Eso es un signo de interrogación. Antes, anteriormente se utilizaban fichas de análisis estético bueno, se siguen utilizando, como es en el caso acá de las fichas de la Universidad de Nueva York de la ficha que trabaja el doctor Maurio Fradeani, a quien admiro tremendamente pero sinceramente nos tomamos nuestro tiempo a analizar punto por punto de todo lo que nosotros anotamos en nuestra ficha para demostrárselo al paciente, para demostrárselo a los otros colegas o a nuestro técnico toma bastante tiempo y a veces es muchísimo más fácil juntar toda esta información en unas cuatro diapositivas que nos pueda permitir demostrar a nuestro técnico la información suficiente para que nosotros podamos trabajar y poder tener un correcto análisis sin tener otros factores que nos vayan a distraer. Y al mismo tiempo, poder comunicar esta información a través del ciberespacio y tener carpetas compartidas en donde no solamente yo comparto los archivos de esas presentaciones de casos que le he realizado a mi paciente con información muy detallada con mi técnico, sino también con los otros colegas de las otras especialidades como ortognático, ortodoncia, periodoncia y demás. Pero antes de hablar de análisis estético debemos tener claro los dos principios principales de la estética dental. Referencias obtenidas del libro de Invisible del Dr. Sidney Kina el primer libro de estética que yo me compré y que voy a tener la oportunidad de conocer la próxima semana en Florianópolis tenemos el principio 1 que es crear dientes de proporciones intrínsecas agradables entre sí y los demás dientes y biológicamente integrados y en armonía con los tejidos gingivales. El principio número 2 producir una disposición dental armoniosa y agradable con los labios y demás estructuras de la cara y así es como se realiza un análisis estético hoy en día con fotografías, con video con cámaras que tienen aditamentos que nos permiten resaltar ciertas características anatómicas de los pacientes para poder ser analizadas ¿no? Y un aspecto que a mí me llamó mucho la atención del libro de arquitectura do sonriso de Marcelo Quirilos y Marcelo Moreira fue que el análisis estético de la sonrisa debe realizarse de afuera para adentro ¿y por qué de afuera para adentro? o sea, cara, close-up extraoral y análisis intraoral les voy a dar un ejemplo si nosotros pensamos de dentro para afuera como sería en este caso los técnicos tienden a mover los modelos de las impresiones que nosotros los estamos mandando para ser calibrados con las referencias anatómicas que tenemos presentes como serían los hénits gingivales los bordes incisales o los puntos de contacto la altura de las papilas y esa es toda la información que el técnico tiene a su vez calibrar podemos con esta información que tiene calibrar las medidas y generar medidas precisas para saber dónde se va a incrementar la porcelana y en dónde debe hacer un recorte una modificación de la altura de la encía para que este paciente se vea estéticamente agradable y todo eso con las medidas precisas que señalamos adelante ¿pero qué aspecto nos estamos olvidando acá? la cara del paciente y en este caso la cara del paciente presenta una simetría si nosotros trazamos líneas de glabela atravesando por el filtrum y además una línea que pasa por el plano bipupilar y este plano bipupilar lo trasladamos hacia un plano oclusal vemos que este paciente tiene un maxilar canteado y lo podemos ver en la siguiente diapositiva entonces todo el plan de tratamiento que inicialmente habíamos trabajado varía completamente tenemos acá un acercamiento y tenemos acá otra diapositiva donde los incrementos progresivos este caso este parecido que teníamos en la diapositiva donde no teníamos el análisis este maxilar canteado varía significativamente regresamos volvemos a la diapositiva y vamos a la diapositiva en donde habíamos hecho un planeamiento inicial sin considerar los factores de la estética de las consideraciones de los planos de la cara entonces es bastante diferente si podemos ver en el canino derecho tenemos ahí un aumento de 0.5 milímetros y en la siguiente diapositiva vemos que es de 2.5 milímetros y 2.5 milímetros en odontología es mucho y una herramienta que a mí me ha servido muchísimo que aprendí con el doctor Christian Kochman es el Digital Small Design a través del Digital Small Design que no solamente es una herramienta para diagnóstico y para demostrar al paciente sino que también para poder comunicarnos con el laboratorio comunicarnos con el periodoncista comunicarnos con las diversas especialidades de la odontología incluso con la cirugía ortognática para poder trasladar medidas precisas y generar mockups y generar guías quirúrgicas que nos van a servir muchísimo para hacer nuestro planeamiento estético y ese es un concepto desarrollado por Christian Kochman y por su colega Marcelo Calamita Pablo Batistela Andrea Ricci Lidio Yoshinabra Gregorio Pallucci todos a quienes yo conozco y que considero mis maestros y que además está respaldado por los maestros más importantes de la odontología de hoy en día dentro de los cuales cito a Gali Gurel, Sidney Quina Julio Cesario Lía Ronald Goldstein Mauro Fradiani y muchos otros más y más o menos esto implica con solamente una sola diapositiva cómo escamatizar a nuestro técnico correctamente cómo hacer el plan con medidas precisas de tratamiento que nosotros vamos a realizar incluso en algunas oportunidades grabar un video explicándole el paso a paso de qué es lo que debe realizar por cosas que nosotros no podemos transmitirle a través de una llamada o a través de un papel sino videos que son de muy poco peso y que podemos colgar dentro de nuestras presentaciones y regresando a la diapositiva que el análisis se va a hacer de realizarse de afuera para adentro es verdad porque cada uno de los tipos de diapositivas van a señalar diferentes cosas entre los cuales destaco por ejemplo en un análisis facial vamos a ver forma de la cara vamos a ver la línea media facial y en un clóusup explorar la relación que tienen los dientes con los labios y en un análisis explorar todos los factores patológicos que pueda tener el paciente o de relación de mordida o diferentes lesiones que el paciente pueda estar presentando y todo eso lo podemos trabajar con un protocolo fotográfico completo pero sinceramente nosotros vamos a tomar 61 fotos a todos nuestros pacientes pues eso no es una realidad pero no serviría muchísimo porque son 61 fotos que cada uno tiene una utilidad específica que les voy a señalar durante la conferencia idealmente yo trabajo con un protocolo reducido que es mucho más útil y que lo voy variando y que usted mismo también puede ir variando para sus necesidades personales para poder transmitirle la información que usted quiere a sus colegas y a sus técnicos dentales y el análisis facial analizamos 5 posiciones diferentes lateral derecha tres cuartos derecha frontal tres cuartos izquierda y lateral izquierda y 5 expresiones diferentes de boca cerrada en reposo sonrisa sonrisa exagerada y una sonrisa con dientes apartados también existe otra expresión más que me va a sentir interesante es una foto facial con los retractores puestos y en la oclusión ¿y cuál es el objetivo del análisis facial? restaurar un paralelismo adecuado entre el plano oclusal y las líneas de referencia horizontales restablecer la altura ideal del tercio inferior de la cara y reconstruir un predominio apropiado de los dientes frontales en armonía con el perfil y los labios del paciente referencia tomada del libro de análisis estético del doctor Mauro Fradiani ¿y qué líneas de referencia facial tenemos para poder hacer estos análisis? tenemos líneas verticales como son las presentes y líneas horizontales dentro de las cuales yo destaco con mucho más fuerza la línea media la línea interpupilar y la línea que une las comisuras porque esas van a ser las líneas básicas que al ser la línea media perpendicular a la línea interpupilar vamos a encontrar más armonía y si esta línea interpupilar es paralela a la línea de las comisuras vamos a poder trabajar con mucha facilidad desde el punto de vista dental la dirección general del plano incisal de los dientes superiores y el margen de la encía deben ser paralelos a la línea interpupilar principalmente a la línea comisural de manera accesoria existen también otras herramientas porque si ustedes se dan cuenta con esos análisis estamos haciendo a través de las fotografías como una especie de arco facial digital pero también existen arco faciales específicos que nos ayudan muchísimo a poder trasladar esas informaciones de líneas de referencia a nuestros modelos como es en el coisidento facial analyzer de Panadent y también el análisis de Itramax que escuché hace poco en Polonia a través de un colega mío Stephen Cooey que me pareció bastante interesante porque es bastante preciso y también se puede analizar los tercios faciales de la proporción facial Da Vinci ya escribía tercios faciales en sus trabajos del hombre Vitruvio en 1490 pero llevaba directamente a la práctica tenemos un tercio superior que va de traje a una nación un tercio medio de nación a subnación y un tercio inferior que va a subnación a agonium que a su vez este último tercio está dividido en dos en una porción maxilar y una porción mandibular pero que consideraciones debemos tener con respecto a estos tercios debemos tener una consideración que hay una variabilidad de la línea del cabello por lo tanto el tercio superior puede incrementarse también que existe un aumento del tercio inferior en pacientes con malucluciones clase 3 puede hacer que el tercio inferior se vea aumentado y también que puede existir una disminución del tercio inferior en pacientes con mordida profunda o con pérdida de dimensión vertical y simetría facial vemos que la paciente es bastante simétrica pero ustedes fíjense bien es simétrica ¿qué pasaría si yo superpongo el lado derecho sobre el lado derecho de esta paciente y lo invierto sobre el lado izquierdo y superpongo el lado izquierdo y lo invierto y lo coloco sobre el lado izquierdo vemos que en el lado derecho de la pantalla hay una cara que se ve ligeramente más ancha y en el lado izquierdo se ve más delgada ¿y eso por qué? porque todos somos ligeramente asimétricos también un aspecto que debemos analizar es la forma de rostro durante muchísimos años casi un siglo se utilizó la forma de rostro para determinar la forma de los dientes en prótesis totales en prótesis parciales removibles bajo la teoría de Leon Williams que es la teoría geométrica pero hoy en día sinceramente ya se ha descubierto bajo otras investigaciones como es la investigación de Ibramovic en que se habla que no existe una verdadera relación entre la forma de la cara y la forma de los dientes sin embargo en el libro de arquitectura de sonriso podemos identificar casos como de rostro triangular invirtiendo la forma triangular sobre los dientes y se puede ver bastante simpático así que es un factor que también debemos considerar sin embargo no plasmarlo como un absoluto porque los seres humanos no somos un absoluto otro aspecto importante a analizar es la línea media el punto focal más importante de una sonrisa según Lombardi y que es importante ahí la línea media la línea media facial con la línea media dental superior coincide en un 70% de la población la línea media dental superior con la línea media dental inferior no coincide en un 75% de la población la línea media dental inferior por ende no debe ser utilizada como referencia para los técnicos dentales y en este caso este bueno acuérdense que la fotografía frontales faciales no deben tomarla con lentes porque pierden referencia interpupilar pero en este caso sí se pudo trabajar en que este paciente tenía un desvío de la línea media y cuando trasladamos los planos de la línea media y el plano vipupilar en la foto intraoral una persona un técnico dental si verdaderamente le mandara simplemente la impresión trataría de incrementar uno de los centrales para poder tocar la otra corona sin darse cuenta o tratar de llevar una media en el diastema que está presente y estaríamos incrementando aún más el desvío de la línea media ¿no? el paciente es un paciente que estaba solicitando carías de porcelana en el sector anterior y pudimos corregir la línea media trabajo de textura superficial por el técnico dentalgenreinoso del cual estoy muy satisfecho y corregimos la línea de media de este paciente y también tenemos otros pacientes de que hasta qué punto nosotros podemos trabajar con un desvío de la línea media entonces si trasladamos medidas precisas como es en el caso de este paciente que son más o menos unos 2.5 milímetros eso se ve realmente antiestético porque puede ser perceptible pero no necesariamente antiestético 2 milímetros debido a la línea media es imperceptible por personas regulares según las investigaciones que estoy señalando en otras investigaciones como la investigación de Kokich que la trabajó también con Frank Speer una de las referencias más importantes en oclusión hoy en día incluso habló que hasta 4 milímetros era imperceptible por muchas personas pero yo sinceramente lo veo bastante amplio entonces lo consideraría como un límite mayor pero siempre podemos utilizarlo como una referencia y hacer un encerado y trabajar en mock-up y ver si el paciente acepta el caso con un desvío de línea media de 4 milímetros aunque yo creo que es un poco de exceso entonces ya vimos que si hay un desvío de línea media de 1, 2 milímetros 3 milímetros no es tan perceptible lo que realmente es desagradable en estética es una inclinación de línea media y es perceptible de manera casi inmediata si los incisiones superiores se encuentran inclinados por 2 milímetros las personas lo perciben como antiestético ligeros errores al encerar o estratificar porcelana en los espacios interproximales pueden generar una sensación que existe una inclinación cosa que hemos visto pude presenciar personalmente en una conferencia del doctor Gali Burel la referencia más importante que haría porcelana junto con el doctor Mañé que una paciente que tenía un desvío mínimo en estratificación un desvío mínimo en estratificación la paciente realmente no estaba de acuerdo con el tratamiento que le había realizado aunque era imperceptible por prácticamente todos y por la paciente si lo era entonces todos cometemos errores incluso los grandes cometen errores como es el caso del doctor Galip pero lo importante es que es humilde para enseñar sus propios fracasos fracasos clínicos y compartirlos con todos nosotros para que no tengamos ese mismo problema la línea media perpendicular a la línea interpupilar ofrece uno de los mayores efectos faciales contrastantes que sirve para soportar la sonrisa en la cara y acá vimos el caso anterior de disarmonía horizontal del cantamiento de los maxilares también debemos considerar un análisis dentro del labial entonces ya estamos pasando al segundo plano de análisis estético que es el análisis dentro del labial en close up donde al mismo tiempo podemos evaluar cinco posiciones diferentes lateral derecha tres cuartos derecha frontal tres cuartos izquierda y lateral izquierda y al mismo tiempo también evaluar cinco expresiones diferentes de boca cerrada de reposo de sonrisa de sonrisa exagerada y de sonrisa con dientes apartados ¿no? y bueno es una fotografía que me gusta bastante podrán ver en alguna de mis fotografías son bastante oscuras pero yo pienso que muchas de las fotografías oscuras nos resaltan muchas características anatómicas internas que la luz nos borra y ese es en el caso de esta fotografía que podemos ver mucho de la transsolicidez incisal muy agradable ¿qué es la sonrisa? es el gesto de curvar suavemente la boca que indica generalmente alegría agrado o placer Claude Ruffenach que es uno de los padres de la estética del análisis estético nos señala que una sonrisa agradable puede producir un aura que amplía la belleza de la cara haciendo parte de las cualidades y virtudes de la personalidad humana ¿y qué analizamos en una foto frontal en sonrisa boca anteabierta en close up? la línea de la sonrisa y un paralelismo de la línea de los bordes incisales superiores con la línea de los labios en un caso de que en el 84% de los pacientes se ve de manera curva que es lo más estético entonces es muy curioso cuando nosotros señalamos a los pacientes tú que eliges con una carita feliz una carita seria una carita triste bueno una carita feliz señalaría que tenemos una curva de sonrisa una correcta relación de paralelismo de la curva de los bordes que se forma a través de los bordes incisales y la curva del labio inferior en el momento de sonreír y bueno una sonrisa de un patrón de línea recta es mucho menor en la población que es un 13.88% y lógicamente una sonrisa en reversa es algo bastante antiestético y que muy pocas personas tienen en los estudios realizados por Tiani Miller existen otras en la misma investigación también se investigó el paralelismo de los bordes incisales superiores con la línea de los labios no el paralelismo de la línea de los bordes incisales superiores con referencia al contacto con el labio inferior repito nuevamente en donde el 46% de los pacientes los bordes incisales tocan el labio inferior eso no puede ser de referencia porque hasta donde podemos incrementar la largura de los dientes en una caría a la hora de realizar carías de porcelana o a la hora de rehabilitar el sector anterior y también que en el 34% de los pacientes los bordes incisales no tocaban entonces eso también puede ser de utilidad porque estamos moviendo dentro de estos dos rangos de promedio grandes pero definitivamente el rango menor es que los labios cubren los bordes incisales lo cual es lo menos frecuente y también evaluamos la línea de sonrisa en el 20% de las personas se presenta una línea labial baja que es la más favorable para nosotros porque no expone el perfil de emergencia de las restauraciones o de los dientes o también no expone cualquier defecto que tengamos en las encías que son bastante antiestéticos pero y donde se observa menos del 75% de los dientes anteriores la mayoría de personas se ubican en el lugar de la línea labial mediana donde se exponen a veces hasta las papilas las papilas interdentales y se puede ver hasta el 75% o el 100% de los dientes lo que realmente es desfavorable para nosotros vendría a ser lo que sucede en el 10% de los pacientes que es una línea labial alta donde se observan totalmente los dientes silenciadas y eso debemos tener mucho en consideración para la hora de evaluar restauraciones o injertos en el sector anterior por ejemplo en casos de atrofias severas yo tuve la oportunidad de tomar un curso con el doctor Christian Coachman de estética rosa y virida con porcelana y estratificación de resina rosa en donde en la presente diapositiva que es la única fotografía en esta conferencia que verdaderamente no es mía porque es un trabajo realizado por el doctor Christian Coachman en donde se puede ver que todo lo que ustedes ven vencida ahí arriba es totalmente artificial y puede ser de mucha utilidad porque ahora podemos tener restauraciones que sean bastante naturales y son muy agradables para pacientes que realmente están bastante deprimidos por atrofias severas en el sector anterior que es como un caso que se nos presentó a la clínica donde el clínico que atendió a este paciente a la hora de colocarle dos implantes en los centrales no consideró la presión del paciente a la hora de sonreír y lógicamente ese paciente tenía una línea labial alta y al mismo tiempo tenía una atrofia y a la hora de una atrofia en el hueso y colocó los dos implantes entonces este colega lamentablemente no pudo analizar otros factores de la encía como son las alturas de las papilas o el grosor de las papilas o considerar colocarle estética rosa híbrida o tal vez injertos entonces este colega al no tener una percepción sobre el análisis estético no pudo realmente hacer un planeamiento adecuado como es un planeamiento como es el planeamiento que yo acabo de realizar para poder hacer una prótesis de ento gengival híbrida donde los cénices de los dientes se ven correctos y se ven armoniosos esta fotografía es bastante simpática es bastante simpática porque nos permite analizar algunos factores de la curvatura del maxilar superior con referencia en el labio también nos puede ayudar a ver desvío de la nariz hacia un lado o desvío de la línea media o también algunas proclinaciones desde los incisivos anteriores y es muy demostrativo para el paciente la fotografía de reposo para mí es bastante útil para determinar cuánto va a ser el incremento que voy a realizar en los incisivos centrales donde según Lobo Mardi señala que la vista de los incisivos centrales varía según algunos aspectos clínicos como lo son la edad el sexo el carácter y el largo del labio superior y tenemos promedios como sale en la investigación de Vic y Brundo donde las mujeres exponen un poco más de dientes que los hombres y eso puede llevarse a una consideración para cuando vamos a rehabilitar en el sector anterior o también debemos considerar los factores de la edad en donde la posición de los incisivos superiores se va disminuyendo conforme va pasando la edad porque el labio va cayendo sobre ellos entonces si una paciente pero eso no debe ser un absoluto porque por ejemplo si tenemos una paciente de 60 años que quiere verse más juvenil ¿acaso le vamos a colocar que no se deben exponer sus incisivos centrales? no, podemos hacer que exponga tal vez un poquito más entonces esa paciente se ve un poquito más joven en análisis de perfil en tres cuartos es bastante interesante para ver la amplitud de la sonrisa porque eso como si fuera una vista frontal de los dientes posteriores entonces nosotros al permitir o leer al paciente esta visión que es una visión que no puede realmente verse en el espejo podemos incluso darle la oportunidad de que se vean los premolares o dientes posteriores que incluso puede darnos un cambio al plan de tratamiento en donde podíamos trabajar de repente carías hasta la primera premolar o la segunda premolar y también poder ver un paralelismo de la línea del labio superior con el incremento progresivo de los zenith hacia el sector posterior desde anterior hasta posterior y lo mismo la curvatura de los bordes incisales de los dientes inferiores con respecto a la curvatura del labio inferior una visión lateral nos permite ver una posición vestíbulo-palatina de una proclinación o una retroclinación de los dientes anteriores pero otro aspecto que también me interesa bastante evaluar en análisis estético es el corredor bucal en donde esta paciente la cual venía porque decía tengo los dientes girados no quiero realizar una ortodoncia soy modelo eso que el otro y está escuchando las carías porcelana pero yo le digo no, tus dientes están bien eso que el otro no, pero no quiero carías porcelana y bien hacemos la caría porcelana de lente de contacto 0 milímetros hoy ya están de moda no te preocupes no te voy a gastar el diente y en fin entonces le hice las 6 carías de porcelana pero me encontré con un aspecto que no fue agradable porque a la hora de yo trabajar las carías solamente trabajé de canino a canino y pudo haber trabajado hasta premolares porque le dejé un corredor bucal bastante amplio la investigación hoy en día habla que tener corredores bucales mínimos es un factor estético de preferencia tanto para mujeres y hombres corredores bucales amplios deben considerarse en la lista de problemas de nuestro diagnóstico sin embargo personas regulares consideran un factor estético el poder visualizar hasta las segundas premolares en una visión frontal ortodoncistas incluso en investigaciones como la de Martin y Bochank hablan de que hasta ver las primeras molares se ve como un factor estético entonces podemos estar hablando de incluso hacer carías hasta molares algo que no he visto que sea de mucha práctica acá en nuestro país pero es una posibilidad para que el paciente se vea incluso más agradable es algo que yo yo he tenido la oportunidad de realizar carías hasta molares tengo colegas que lo han hecho con mucho éxito y es una posibilidad pero cerrar este pasillo con restauraciones por completo nos puede llegar a un aspecto inconfundible y artificial como lo señala Fradiani pero ¿cómo podemos evaluar esto? ¿cómo podemos saber nuestro límite? pues hagamos un mock-up tomamos una impresión hagamos un encerado y hagamos una previsualización estética pero ¿qué es un mock-up? yo hablo de mock-up tal vez algunos no conocen lo que es un mock-up es una previsualización estética en donde yo a través de tomar una impresión a un paciente una impresión de un paciente mando a que se realice un encerado tomar una llave de este encerado e inyectar resina bisacrílica para realizar una previsualización y que el paciente pueda aceptar si realmente el tratamiento de caries de porcelana o estética en el sector anterior es agradable para él y el paciente termine aceptando un plan de tratamiento es una excelente herramienta de comunicación incluso para también hacer fonéticas y muchísimas otras cosas más y que sería bastante interesante también evaluar bajo el video diagnóstico y ahora pasamos a lo que es el análisis intraoral análisis intraoral en donde tenemos la clásica fotografía intraoral en oclusión donde podemos ver el engranaje oclusal en donde en la fotografía que tengo siguiente se ven problemas de engranaje oclusal y aparecen los llamados black spaces que se ven realmente desagradables por una deficiencia de crecimiento de ese canino o de ese lateral y que este paciente de repente necesita una ortodoncia o de repente un tratamiento estético en el sector anterior y también podemos evaluar una vista frontal con boca entreabierta en donde podemos evaluar la sobremordida del paciente como en el caso de una sobremordida de una mordida profunda nosotros sabemos que hay aspectos que pueden afectar a la función de nuestro paciente porque la oclusión se ve encajonada por los dientes anteriores o también podemos evaluar una frontal protrusiva para poder evaluar de repente hoy porque esta restauración siempre se me fractura porque esta restauración siempre se me sale eso que el otro de repente no se está corrigiendo analizando la oclusión correctamente y de repente una restauración está contactando demasiado con un diente inferior entonces esta fotografía también nos puede ser de mucha utilidad y la clásica oclusal superior para evaluar restauraciones presentes espacios sedéntulos remanentes lesiones y características del paladar posiciones de los dientes pero directamente yo prefiero evaluar para un diseño digital de la sonrisa una visión de la oclusal superior tomada sobre un modelo porque existen variaciones de la angulación que a veces no podemos angular correctamente el espejo y nos causa variaciones que no son favorables a la hora de hacer un análisis estético y para poder hacer las transferencias la visión de las caras palatinas también es bastante simpática porque nos permite ver esas clásicas pigmentaciones de tabaco que tienen nuestros pacientes y podemos tal vez ofrecerles una oportunidad de plan de tratamiento de un aire abrasivo de bicarbonato para limpiar estas pigmentaciones que son a veces desharadables la oclusal inferior que es también prácticamente lo mismo que la oclusal superior analizar diversos de esos aspectos y también la de caras linguales de los dientes inferiores es una fotografía bastante simpática a considerar las fotografías laterales en donde tenemos la clásica visión lateral que utilizan mucho los ortodoncistas para analizar la oclusión pero yo particularmente me gusta mucho la foto de la fotografía lateral extendida donde veo extrusiones de molares en el sector posterior en muchas ocasiones cuando hay un diente ausente en el maxilar inferior o también puedo ver rebordes sedéntulos y también una de suclusión canina para ver de repente algunos contactos en el sector posterior que son desfavorables una fotografía lateral para evaluar el overjet en exceso porque nosotros podemos evaluar que de repente están contactando solamente los dientes posteriores sino los anteriores entonces no hay una correcta y anterior entonces el paciente puede tener alguna sintomatología en la articulación temporomandibular y la frontal superior en fondo nero la cual considero bastante simpática para evaluar otros aspectos estéticos como son la traslucidez y también todos los otros factores de restauraciones antiguas pero a mí me gusta muchísimo evaluar la fotografía en fondo nero de los dientes anteriores porque esos apiñamientos a la hora de plasmarlos una pantalla de 40 pulgadas una pantalla bastante grande le causa mucho impacto al paciente y acepta el tratamiento de ortodoncia con mucha facilidad en la frontal superior de fondo nero podemos hablar puntos de contacto en el sector anterior podemos evaluar las troneras interdentales que al modificarlas podemos causar efectos visuales que nos permiten cambiar nuestra percepción de la anchura y de los dientes anteriores o también evaluar las aristas o zonas de reflexión de los dientes que al ser modificadas pueden hacer que los dientes se vean más anchos o tal vez más delgados también evaluar la altura de las papilas que como todos sabemos según la investigación de Terno Huichu debe estar más o menos un 40% con relación a la altura de los centrales o los dientes anteriores y esta fotografía es bastante interesante porque contrastamos directamente las papilas interdentales y a pesar que muchos de esos estudios determinan una posición más apical de la papila de manera progresiva de anterior hacia posterior eso todavía no está confirmado según el estudio de Tarno Huichu pero es un factor bastante importante considerar la altura de las papilas evaluar las torneras interdentales con fondo negro se resalta muchísimo porque pasó la luz de la luz a través del fondo de la luz también evaluar las torneras la forma de la filo de cuchillo de la papila o evaluar diastemas o la naturaleza que tiene la papila interdental en un diastema que no siempre es favorable evaluar los patrones de la posición de las encías si nosotros vemos los ceniz donde un patrón sinuoso que es estéticamente más favorable también podemos ver una ruptura de patrón en donde el ceniz del incisivo lateral se encuentra un poco más alto y no se ve tan agradable o un patrón recto que no se ve ni mal ni bien y no causa ningún problema pero lógicamente el patrón sinuoso es el más favorable también a la hora de evaluar el ceniz gingival es bastante importante saber el aspecto de que a veces el ceniz se encuentra un poquito más adistal del eje longitudinal del central en el caso de los laterales que no se podría ver en esta visión sino una visión tres cuartos a veces coincide el ceniz con el eje longitudinal y que vemos acá una simetría perfecta de la fotografía tomada de este paciente una simetría perfecta que podemos confirmar con guías duplicadas de un lado hacia el otro en donde esas guías son iguales de un lado hacia el otro pero acaso eso es una realidad si ustedes se fijan bien en esa fotografía ¿hay una simetría perfecta? pues no es una realidad la simetría nunca es una simetría exacta en la boca sin embargo que haya simetría como es en el verdadero la verdadera transformación que vemos porque yo superpuse una imagen del lado derecho sobre el lado derecho de una manera invertida no existe una simetría perfecta de hecho pero que haya una simetría tampoco significa de que sea estéticamente desagradable una diferencia de 0.3 milímetros mayor de un central en el otro es perceptible para las personas pero digamos que ese es nuestro límite aunque no se encuentra de manera común en la naturaleza del ser humano y también podemos hablar de proporción intradental yo trabajo mucho con la proporción de largo ancho en donde trabajamos con un rango entre 75% a 85% del ancho con respecto al alto si pensamos que el alto es de 10 milímetros estamos hablando de 8.5 a 7.5 de ancho y esto se va a ver estéticamente sin problema se va a ver bastante agradable a veces se puede romper ese factor en el caso de que vamos a tratar pacientes con diastema si tenemos que evaluar otros aspectos como son la posición de los labios y cosas que hemos estado viendo anteriormente pero también podemos ver las proporciones interdentales no solamente las interdentales donde los incisidos laterales tienen una forma similar a los centrales pero y su anchura es en promedio 1.5 a 3 milímetros menor que los incisidos centrales pero eso se puede ver en una foto frontal no, ahí tendríamos que analizar las medidas directamente en los modelos del paciente porque hay una percepción de profundidad de campo que perdemos verdaderamente una percepción sobre los verdaderos anchos de los dientes conforme nos vamos yendo hacia atrás en una fotografía frontal y que la podemos de repente evaluar en una fotografía tres cuartos o en el modelo directamente pero si lo vemos directamente sobre una fotografía frontal podemos ver si pensamos que estos dientes son un 100% de mesial de ese central hasta distal de ese canino el central comúnmente tiene un ancho de un 50% y tenemos un ancho de un 30% en los laterales y un 20% en los caninos y vemos como va decreciendo mientras se va yendo un poco más hacia ese sector posterior también vemos un cambio en las alturas donde si pensamos que el central mide un 100% el lateral va a medir 25% menos de ese central y en el caso del canino un 10% menos pero para analizar correctamente las relaciones de ancho muchas veces debemos procurar ver otro tipo de fotografías como es en el análisis de la fotografía de tres cuartos en donde sabemos que los caninos son un poco más anchos que los incidios laterales cerca de 1 milímetro o 1.5 milímetros y que es una percepción que perdemos una fotografía frontal otro aspecto bastante interesante a hablar es el aspecto de la morfosicología bastante ejito en el artículo de Braulio Palucci colaborador es un bastante buen amigo mío con el que ha compartido bastante sobre su artículo y donde habla una correlación con respecto a la forma de los dientes tenemos formas ovales triangulares rectangulares y cuadradas pero esta forma es correlacionarlas con un perfil psicológico del paciente bueno ahora no estoy hablando que lo señalaba en pantalla vamos a clasificar decirle al paciente usted es mal melancólico sanguíneo colérico flemático como son las clasificaciones clásicas que tenemos el perfil psicológico de un paciente pero podemos detallar ciertos aspectos que cada uno de estos perfiles psicológicos tienen y que pueden pertenecer a una correlación de forma y de forma y de interrelación de los dientes que nos hacen percibir que esta persona quiere aparentar una cosa una persona bastante colérica seria explosiva intensa tiene dientes rectangulares caninos pronunciados con puntas nos demuestran una actitud bastante fuerte una persona con bastante actitud tenemos un patrón de dientes triangulares con una curvatura de sonrisa bastante acentuada una sonrisa sexy la clásica sonrisa femenina dientes un poquito más arredondeados y una sonrisa pasiva que es en el caso del ejemplo de la derecha que es una persona pacífica conformista discreta un poquito más tranquila ahí les presento el artículo que lo pueden encontrar en internet el artículo se llama visajismo el arte de la composición dental escrito por Marcelo Calamita Christian Coachman Galí Gurel Andrea Nollad Philip Hallowell Iberaule Palucci Otros aspectos que también debemos evaluar sobre los dientes son la macro y microtextura algo que pudimos encontrar en esta fotografía a la hora de jugar con nuestros flashes y levantar unas subestructuras que tenemos sobre la superficie de nuestros dientes o también evaluar la traslucidez que tienen los bordes incisales para ver los mamelones o ver los halos que son bastante simpáticos cuando trabajamos en edición joven y directamente como yo presento como yo le mando un grupo de diapositivas a mi técnico como se lo presento a mi técnico dental porque nosotros no queremos mandar 61 fotos y acceso a información y hacer miles de diapositivas queremos hacer algo rápido y práctico y que nos dé la información necesaria siempre empiezo con una diapositiva con el nombre del paciente el nombre del técnico porque seamos sinceros ¿quién es el artista en estética indirecta? el técnico nosotros somos una parte del tratamiento pero contribuye bastante yo no podría hacer nada sin mi técnico mi técnico prácticamente va a ser el padrino de mis hijos voy a su laboratorio todo el tiempo y siempre trato de presentar una fotografía informal para romper el hielo un poco para hacer la presentación un poquito más simpática y también pueden incluir los logos de su clínica o los logos de su laboratorio y mandarle el protocolo fotográfico simplificado de 15 fotos que son las fotografías suficientes que él necesita para poder trabajar y siempre señalar la fotografía frontal calibrando exactamente la línea interpupilar y trasladándola hacia las comisuras y luego para generar correctamente el plano oclusal y evaluarlo correctamente y también evaluar la relación de los labios con los dientes es intraoralizar estas relaciones y tener medidas precisas que pueden ser trasladadas a las diapositivas mediante el uso de calibradores y al mismo tiempo poder trasladarlas hacia modelos de trabajo porque es muy bonito hacer dibujitos sobre los dientes hacer linecitas sobre los dientes sabe que mi sobrina de 5 años lo puede hacer dibujitos sobre los dientes pero la verdadera realidad del asunto es cómo trasladar estas líneas y medidas hacia una restauración definitiva o hacia un mockup acá tenemos ejemplos de los calibradores que yo utilizo en la clínica calibradores manuales o calibradores electrónicos y el demás es a la derecha que es uno que utiliza mi técnico bastante para poder calibrar las restauraciones o calibrar el encerado y hay un ejemplo de cómo calibro de distal de un central al distal del otro central y esa medida a través de una fotografía frontal en fondo negro superpongo una imagen en JPG de una regla que es el caso de la clásica regla que gracias a Christian Coachman todos nosotros podemos trabajar y estirarla de tal manera que mida el tamaño que nosotros hemos tomado en nuestro paciente para así poder duplicarla y poder empezar a hacer el análisis estético correctamente y toma de color también podemos utilizar este es muy importante considerar la toma de color en nuestro análisis estético hoy en día existen investigaciones que hablan cómo utilizar la cámara fotográfica para analizar el color como es la investigación presente del doctor que son de Taiwán y también tenemos un protocolo en donde a través de la fotografía haciendo una retracción gingival no colocando paletas en exceso sino las sino las tabletas de color más cercanas que tenemos sobre nuestros dientes cuatro son suficientes o tres son suficientes mientras menos sean mejor pero tampoco que no dé una posibilidad de poder variarlas para poder analizar más el color y colocarlas en una posición vis a vis y que hay una misma reflexión de luz en los componentes del diente y también apoyar esa paleta sobre los labios para que nos resalte un poco de los alrededores de los rosas que tenemos alrededor de los dientes a través de las encías y nosotros limitamos un poquito apretándolos hacia los labios evaluar el valor bajando la saturación de las fotografías o elevando el contraste del río para ver las características cromáticas de los dientes y ver fotografías de textura muy bien ya para finalizar la conferencia la verdad que estoy muy agradecido de poder haber compartido con ustedes todas esas características del análisis estético existen muchas otras características que he omitido por un tema de tiempo existe por ejemplo también pudimos haber hablado de las fotografías laterales y evaluar sobre evaluar los pacientes en clase 3 evaluar mucho más angulaciones pero que eso implica una conferencia mucho más grande de 4 o 5 horas que es de 4 o 5 horas